Ambos jugaron al más alto nivel en Europa, ambos fueron fundamentales en la selección mexicana. Ambos anotaron goles en Copa del Mundo y ambos emergieron de equipos tapatíos. Los dos han estirado la liga de sus respectivas carreras y los dos han sido referentes del fútbol mexicano. Javier Hernández es la bomba que detonarán las chivas para volver al protagonismo, mientras que Andrés Guardado regresa, no al terruño, pero sí muy cerquita de la tierra que lo vio nacer. El chícharo de 35 años y proveniente del Galaxy es el refuerzo estrella de las chivas rayadas del Guadalajara y de la liga también. En tanto que Andrés a sus 37 deja finalmente la península para enrolarse con la fiera en la ciudad donde diría el querido José Alfredo que la vida, la vida no vale nada. Yo soy Jorge Morrieta, bienvenidos a Punto Final. Dos viejos conocidos de la Liga MX están por volver. De los últimos mexicanos que han triunfado en el fútbol europeo, Andrés Guardado llegaría a León desde Real Betis, mientras que Javier Hernández volvería a su viejo amor, las chivas. El principito regresa con León a sus 37 años, retirado de la selección mexicana y con 12 partidos de 20 en la liga. Una de sus principales problemáticas son las lesiones. 183 días en total fuera de las canchas en los últimos cuatro años. Durante mucho tiempo la Vuelta a México del mediocampista se veía ligada pero con Atlas. Equipo de sus amores, pero terminará siendo con los esmeraldas. Y tú te imaginabas que con 35 años, 36 años a las alturas de mi carrera íbamos a seguir en Europa, en España. Los viejos ahí aguantamos todavía. Un añito más en el Betis por lo menos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. Por su parte Javier Hernández viene de un largo tiempo sin ver actividad. En el último año registró solamente 12 partidos con un gol y una asistencia. Menos anotaciones que Ricardo Amarín con cuatro en el último torneo. Sí. Esta semana. En la mejor ciudad de México, yo creo. En la mejor. No, esta semana no. Esta semana no. Pero la mejor ciudad, ¿cuál es la mejor ciudad de México? Chihuahua. Qué raro que vaya a decir a Chihuahua. 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 ¿Cuál es la mejor ciudad de México? No sé. O sea, yo no soy de México. Yo quiero saber cuál es la mejor ciudad de México. Andan nerviosos por aquí. ¿Cuál es la mejor ciudad de México? Dinos. Una por ahí. Dos regresos de renombre para el fútbol mexicano. Pero será demasiado tarde para aportar a León y Chivas. Donde hay birria y tortas ahogadas, esa será la mejor ciudad de México. Guardado y chicharito, las bombas de la Liga MX. Los Tigres inician con un triunfo en el torneo. Máquina aceitada. El Monterrey empató con River en Estados Unidos. Y podría darse el caso de que Rafa Márquez dirija al Barcelona. Buenas noches, reiteramos el saludo. Aquí estamos todo este equipo de trabajo. Con mucho gusto saludándolo en esta noche. Vero González, ¿cómo estás? ¿Cómo estás queridísimo Murray, mi Ceci y los que vamos a tener de invitados especiales, compañeros queridos? Ahorita van a salir. Tienes toda la razón. Todo lo que describiste de estos dos grandes mexicanos que están por llegar, ídolos. Yo ya estoy muy ilusionada por verlos. Tú estás ilusionada, mi querida Claudia García. ¡Felicidades por tu cumpleaños de hace unos días! ¿Cómo estás, Clau? Estoy feliz, querido George, de estar siempre aquí con ustedes en punto final. Aunque me pregunto que cuándo los equipos mexicanos van a dejar tranquilo al Real Betis Balompié. Y también me cuestiono si los críticos con la MLS diciendo que era una liga de retirados, ¿lo van a hacer con la Liga MX? Híjole, buena pregunta. Lo platicamos, Claudia. Voy a saludar a Tutocayo, que es, por cierto, el mejor defensa central en la historia de este país. Este es el emperador Claudio Suárez. ¿Cómo estás, Empe? ¿Qué tal, Jorge, Vero, Tocayita? Nuevamente, felicidades. Este, no, bueno, y Ceci, por supuesto, también. Este, no, lo de la MLS, pues bueno, vamos a hablar más adelante, ¿no? Y que han llegado jugadores, sí, también a punto del retiro. Y México, pues también lo está haciendo, ¿no? Y creo que es una buena oportunidad para León repatear a Andrés Guardado. Bueno, aquí vino a retirarse Gregor Zlato, acá vino a retirarse Landon Donovan, viene a retirarse Chicharo, Schuster vino a retirarse, bueno, estuvo muy poquito tiempo, porque le dolió una muela, ¿te acuerdas? Y se fue. Se fue. Después de haber jugado en el Barcelona. ¿Cómo estás, profesor? Una liga esta, la MX, para venir a decir adiós a la profesión. Bueno, primero te saludo a ti, saludo a Vero, un saludo a Claudia y un feliz cumpleaños, un saludo a Claudia también, un saludo a todo el mundo. A ver, te explico, digo, el alemán jugaba caminando el fútbol. Vamos justo. En Pumas, a las 12 del día. Puso un paso, un paso. A las 12 del día. Sí, pero jugaba caminando el fútbol. El tarjoncito, ¿no? Pero literal, caminaba, literal. Caminaba, por Dios. A ver, primero, no sé, no sé si es una liga de retiro. No, no, no sé porque es una liga muy competitiva. Creo que, hablando de estos dos, ¿no? Jugadores que estamos hablando hoy, uno el Chicharito y el otro guardado, me parece que tienen todavía nivel para seguir jugando. No sé cuánto tiempo, no me preguntes. ¿A pesar de las lesiones? A pesar de las lesiones, yo creo que sí pueden jugar y pueden, como te digo, hacer la liga un poco más fuerte. No, lo de Chicharito es voltear a México. ¿Por qué? Porque Chicharito es un tipo que tiene una espalda de este tamaño. En realidad, hablo en el tema fútbol, ¿no? Y lo de guardado, que es un tipo que ha jugado al fútbol no sé cuántos años seguidos. La mayor parte de ellos en Europa a muy buen nivel. Y Claudia no me va a dejar mentir, digo, porque aparte le va, no al Betis, pero es un tipo que ha estado normalmente jugando en este equipo. Entonces, yo digo que no va a venir aquí, digo, a pasar el tiempo. Me parece que va a venir a retirarse, pero a retirarse a un buen nivel. Yo recuerdo a Andrés Guardado jugar como lateral en el Atlas en 2005. ¿Cómo no? Era rapidísimo. Realizamos la encuesta y seguimos con el tema que está bueno. ¿Ilusión a la llegada de Guardado y Chicharito a la Liga MX? Sí, no o hasta no ver. Y completaría la frase ver, pero no creer. Tenemos el reporte de Paco Vela y le entramos de lleno a la discusión. Andrés Guardado es nuevo jugador del conjunto de los Esmeraldas de León. Las negociaciones han finalizado con la firma del jugador en su contrato, vínculo por año y medio con los Esmeraldas de León. El ingeniero Manuel Pellegrini habló en España sobre la eventual salida del Principito. Yo creo que la salida de Andrés va a ser, se produce, va a ser una pérdida importante porque creo que era el capitán y además tiene un espíritu de grupo muy fuerte, de exigirle a todo el mundo, además con una trayectoria y con un rendimiento detrás de él. Por otro lado, no es cierto, claro, la edad nos suma a todos. Y Andrés tiene una gran oportunidad de que se cristaliza en México, de continuar su carrera dos, tres años más, de volver a su país. Creo que ha hecho Mérida lo suficiente como para ayudarlo. Si realmente tomó la decisión y por lo menos desde el punto de vista mío personal, va a tener todo el apoyo y la ayuda, lo que él crea que es mejor para su carrera. Este viernes Andrés Guardado recibirá un homenaje allá en Sevilla el domingo. Su equipo jugará ante el Barcelona y se despidirá en la afición del Benito Villamarín. El próximo lunes por la noche se tiene planeado que Andrés Guardado tome un vuelo que lo traiga a la capital del país y la próxima semana sea presentado como un nuevo refuerzo del conjunto de los Esmeraldas de León. Desde León, Guanajuato, Paco Vela. Muchas gracias, Paco. Creo, Claudia, que será una despedida muy emotiva la de Andrés Guardado, que corrió la legua en España, que corrió la legua en Europa y que hizo huesos viejos en tu equipo, en el Betis de Sevilla. Habrá nostalgia, habrá nostalgia este fin de semana, Clau. Hombre, claro, y además que es uno de nuestros capitanes y un emblema que hace grupo, que hace piña y que se lleva bien con todos y que además tiene una visión de juego fundamental, porque aunque el físico ya no sea el de hace diez años, pero sí que es cierto que es un jugador que sabe ya perfectamente medirse, que sabe que no es de ir de vuelta ya, porque su físico no da para ello, pero sí que sabe perfectamente repartir el juego mejor que nadie en el Real Betis Balompié, que por cierto, este miércoles Guardado se entrenaba con el primer equipo con total normalidad. La única cosa, sí, por destacar que ha sucedido y que ha sido también la risa de todo el mundo en el Real Betis Balompié, en la Ciudad Deportiva, este mismo miércoles, será que los utilleros, que preparan normalmente las botas a los futbolistas para que salgan a esa sesión de entrenamiento, pues no tenían preparadas, no estaban las botas de Guardado. Entonces Guardado, cuando salía al verde para comenzar esa sesión de entrenamiento, fue a buscar sus botas y los utilleros ya no habían preparado sus botas. Y fue la risa que tuvieron todos en el día de hoy, en este miércoles, entre compañeros y demás, diciendo, oye, que todavía no me voy, por favor, porque Andrés Guardado se lo había comunicado a todo el vestuario durante la cena de hace un par de días en el cumpleaños de Mar Bartra, que, por cierto, pagó él la cuenta en motivo de su despedida, que ya se sabía en el vestuario hace un par de días. Es también cierto que el último partido, por ejemplo, lo jugó en los 90 minutos. También es cierto que en Europa League jugó antes de caer eliminado el Real Betis Balompié, pero, por ejemplo, en Europa League jugó porque Pellegrini tiene un pulso con la directiva por las salidas que tuvo al inicio de la campaña y tiene inscritos a los que él quiere o a los que él quería en la competición europea antes de caer eliminados. A día de hoy el pulso que tiene Pellegrini con la dirección deportiva es llamativa y eso ha provocado también la ruptura entre algunos sectores del vestuario con el actual técnico. Un técnico que ya sabemos que de sus vestuarios tampoco es que salga de una forma maravillosa. Y uno de estas personas que tenía problemas con Pellegrini era el propio Guardado y los veteranos porque no entendían algunos cambios que estaba haciendo a día de hoy el entrenador. No ha propiciado esto la salida de Guardado. A Guardado se le aplaude en el Real Betis Balompié por todo lo que ha hecho y, además, porque no se ha ido libre sin dejar ni un euro en el Real Betis Balompié. Se va ahora en lugar de irse en junio, que terminaba el contrato, y se va ahora y deja al Betis un millón aproximadamente y deja también liberada una ficha y un salario para que puedan llegar a intentar fichar en este mercado invernal. Hay que quitarse el sombrero con Guardado, pero entre Guardados y Canales, por favor, lo dicho, dejen tranquilo al Real Betis Balompié, por favor. Para lo que pasó con Canales llegando a México, vamos a ver algunos números de Andrés Guardado en Europa. 542 partidos. Ojo, ¿eh? 35 goles. No es su función. 77 asistencias. Vio un total de 90 tarjetas amarillas. Tantas. Fíjate que no pensé que lo hubieran amonestado. No sé si esté bien ese número. Seguramente sí, porque la producción de partidos... Tantas de partido, Jorge. Pues sí. 500 partidos, pero 90 tarjetas amarillas. Mucho juego. Más de 500, a lo mejor ya lo vas dividiendo ya. Suena parejito. Aparte, es un tipo que se portaba bien en la cancha, la verdad. Yo antes, digo, a ver, es que juega en una zona, ¿no? Donde muchas veces tienes que cortar. Hay mucho tránsito. Porque... Y aparte, cuando jugaba de lateral, también tuvo que cortar muchas jugadas, me parece a mí. Este dato de 542 partidos no es un dato menor, ¿eh? Impresionante. Es una barbaridad de partidos. Una carga muy grande de responsabilidad también para él. Pero el tipo, me parece a mí, que principalmente en España, demostró que es un profesional fantástico. Viste que yo siempre hablo de una cosa, ¿no? Para mí, este tipo de jugador dignifica la profesión. Y este tipo dignificó la profesión. Y además, el gesto que tiene, que comentaba Claudia ahora, que es el tema, te dejo, no voy a cobrar esto, esto habla también del tema ser humano, ¿eh? Esto no lo hace cualquiera. Ojo, ¿eh? Me parece a mí. Un hombre íntegro. Como debe de ser. Un hombre íntegro. Ahora que hemos estado hablando, Vero, de tantas y tantas indisciplinas en el fútbol mexicano, aparecen este tipo de casos, como el de Andrés Guardado, que regresa al terruño para despedirse, no con el equipo de sus amores, que es el Atlas, pero con el León. O sea, digamos que llega a jugar con un equipo de una camiseta, un verde un poco más encendido, que la del Betis, que es un poco más tenue, el verde. Te pregunto, Vero, ¿quién tendrá mejor rendimiento entre Andrés Guardado y Javier el Chicharito Hernández? Hay que recordar que Andrés Guardado tuvo muchas lesiones a lo largo de su carrera. También. Y que Javier Hernández se está recuperando de una lesión. ¿Quién puede aportarle más a qué equipo? O sea, ¿Guardado al León o el Chicharito al Guadalajara? Yo creo que le apunto más ahorita al Chicharito porque es una lesión nada fácil, nada simple, muy grave. Se viene recuperando de algo así, muy recientemente. Entonces, yo le quiero poner simplemente al peso de que, Guardado, por venir con más ritmo futbolístico y no con un tipo de lesiones como la que viene Chicharito cargando, creo que él va a aportarle más rápido a León su fútbol. El Chicharito le falta tiempo, señores, incluso si ya está por llegar a Guadalajara, todavía le va a faltar incluso tiempo para recuperarse. Entonces, rápidamente Guardado está listo, Chicharito no. Por eso creo que Guardado va a poder aportar más rápido sus atributos, su fútbol y, por supuesto, todo lo que hablamos de él, su liderazgo, su capitanía y todo lo ejemplar que tiene este muchacho. El otro día, Claudio, platicábamos fuera del aire que la Liga Mexicana no es una liga sencilla, aunque muchos futbolistas así lo perciban. En ese sentido, te pregunto, Claudio, llega con 37 años Andrés Guardado, con 35 el Chicharito. Ambos han estado lastimados o se lastimaron durante su carrera. ¿Les va a costar trabajo o se van a habituar rápido estos dos futbolistas a una liga que, insisto, es competitiva y es brava? Lo platicaba el otro día con Ceci. ¿Qué opinas, Claudio? Sí, bueno, lógico, ellos la conocen perfectamente. De ahí salieron. Creo que coincido con Vero. Llega con mejor ritmo, indudablemente, Andrés Guardado. Y diferente la posición, porque siento que, aunque, bueno, vamos a hablar más adelante que León perdió y que no inició bien, creo que tiene un equipo muy competitivo y que en la media cancha ahí tiene a un Fidel Lambriz, por ejemplo, el jefecito Rodríguez y los nuevos refuerzos. Yo creo que puede hacer buena mancuerna ahí con ellos. No sé si vaya a repetir lo que le pasó a Rafa Márquez, que cuando regresó a la Liga Mexicana fue bicampeón y que le fue muy bien. Pero bueno, ya lo decían ustedes, Andrés Guardado ha sido todo un profesional. Creo que lo va a hacer bien. Y el Chicharito, pues ahí va. Hay que esperar. Hay que esperar a que agarre ritmo. Yo lo decía con Chivas, no sé si van a tener paciencia, no con él, sino que el entorno, que los resultados se les vayan dando para que él también llegue en un momento adecuado y que pueda funcionar bien en Chivas. Suelo estar de acuerdo contigo, Emperador, pero eso de que conocen la Liga, yo sí lo pondría en tela de juicio porque Guardado se fue hace 20 años y el Chicharo se fue hace 13, 14. Entonces, así de conocerla bien, ¿no? Pero están atentos a lo que pasa. Claro, de acuerdo. Y la verdad, pues Andrés Guardado, creo que el nivel de la Liga Española es un nivel más alto que el mexicano. Por supuesto, por supuesto. Y la de la MLS, pues ahí va, ¿no? Ahí va emparejándose con la Liga Mexicana. Es lo que siempre se ha hablado de quién es la mejor, pero bueno, y aparte Chicharito está cerquita, está más cerca de estar viendo los partidos de México. No me preguntaste, pero te conté. No, no, pero quería hablar. Sí, no, no, no. Por favor. No, pero para, para. Veo que te gana, veo que te gana. No te puedes quedar quieto. No, para, para. A ver, dos cosas. Una, a mí me parece que Guardado en este León puede tener un papel preponderante. Me parece a mí. Preponderante papel, ¿por qué? Te voy a explicar. Estábamos hablando los otros días y con justa razón. El fútbol mexicano es un fútbol que tiene mucho ritmo, ¿no? Es mucho de ida y vuelta. La mayoría de los equipos tiene mucha intensidad. A veces sí te duermen. Pero de pronto sí ves partidos de ida y vuelta. ¿Qué pasa? A mí me parece que Guardado, con los años que tiene y con la experiencia que tiene, te puede dar otra mirada del partido. ¿Me entiendes? Poner, no sé, el pie arriba de la pelota cinco segundos y decir, ah, no va por acá, ¿eh? Va por aquí, ¿me entiendes? Entonces, eso también, en todo ese ritmo, ¿no? En toda esa vorágine que tiene el fútbol, de pronto uno que ponga la pelota en el piso. Carioca, por ejemplo. Te doy un ejemplo. El tipo tiene un manual para jugar ahí. Entonces, el tipo para la pelota y dice, ah, no. Es que no va por allá la jugada. Tiene que ir por aquí. O tiene que ir para atrás. ¿Entiendes? Entonces, ese tipo de jugadores te sirven un montón. Es que... ¿No? O estoy equivocado. Lo dice Ceci perfectamente. Perfectamente. Además, por ejemplo, en el Real Betis Balompié, este último encuentro ante el Granada que ganaba el Betis y que jugó guardado los 90 minutos. Él era más el distribuidor de juego y no hacía nada de ida y vuelta, pero para eso tenía a su compañero Marroca, que era el que corría más, ¿no? El que se gastaba más físicamente. Yo creo que en el tema de León, cuando llegue, a mí Fidel Ambriz es un futbolista que me encanta, pero todavía tiene que madurar mucho. Tiene que aprender bastante. Y le va a venir genial. Yo creo que puede ser una dupla muy buena y que aprenda mucho de guardado. Que sea Fidel el que corra, el que haga ida y vuelta. Y que Andrés Guardado le dé más la pausa al juego, la repartición y la distribución de la pelota por dónde tiene que ir. Estoy completamente de acuerdo contigo, Ceci. Yo creo que guardado llega para aportar mucho a León y a la Liga Mexicana en cuanto a fútbol. Porque para mí, lo digo, aunque físicamente reitero de que no está al 100% porque los años pasan para todos, para mí es uno de los jugadores en la Liga Española que mejor ha leído el fútbol y que mejor lo ha trasladado con la pelota en el verde. Que me parece a mí también, muchachos, que si Fidel Ambriz, que para mí es un jugador con muchísimo futuro en este fútbol, ¿no? Sí. Se junta con Guardado, le aprende cosas, ¿no? A mí me parece que puede ser el futuro contención de la selección mexicana. Unas condiciones extraordinarias. Puede ser, puede ser. Y recordar, Vero, que cómo regresó Rafa Márquez a León y qué pasó con León. Salió campeón. Bicampeón. ¿Te acuerdas que estábamos platicando un dato antes de entrar al aire? Sí. Porque los tres mexicanos que han jugado cinco copas del mundo van a terminar jugando con León. Correcto. Guardado, Tota Carvajal y Rafa Márquez. Y Rafa Márquez. Y mira qué chistoso, en especial ahorita hablando de Guardado, cómo lo arroparon, cómo ya era familia en Sevilla, en el Betis, que cuando anuncia su retiro de la selección mexicana, yo juraba que se quedaba bueno de auxiliar, de directivo, de algo del Betis tan querido de esta ciudad, de esta gente guardado. Y mira lo que viene a ser, ¿no? Quiere regresar a su país, quiere acabar ya con a lo mejor sus últimos años de carrera en su casa, con su gente. Y la verdad que mi respeto es también lo que ahorita mencionábamos igual, ¿no? De querer dejar ese dinero a lo mejor para que se pueda usar para fichajes en el invierno. Pero eso, eso habla muchísimo y no nada más ahorita. Ese chico ha sido de esta manera desde que empezó a jugar fútbol. Siempre ha sido ejemplo. Entonces me gusta mucho que vaya a venir a portar, a lo mejor no a la casa de sus amores, que es el Atlas, pero que venga a un León y que por algo él lo aceptó también. Y sé perfectamente que cuando regrese a esa cancha, va a dejar a todos paralizados. Y lógico, va a motivar a todos. No sabemos, Claudio, si tarde o temprano juegue en Atlas, ¿no? No sabemos. Sí, yo creo que puede pasar. Lo decía lo de Rafa Márquez. Llegó a León, hizo una buena temporada, bueno, dos temporadas muy buenas. Y después creo que se fue a Italia y regresó a despedirse con el Atlas. Correcto. Ojalá y a Andrés Guardado le den esa oportunidad de despedirse. Sería muy bonito porque uno como jugador siempre busca regresar a tus orígenes. Yo en lo especial, por ejemplo, un reclamo a los Pumas, un directivo no me dejó regresar. ¡Ya, Claudio, ya! Y no me dejó. Y ahora que tenemos estos jugadores activos, pues yo creo que puede buscar que el Atlas lo despida bien, ¿no? Porque parece que anteriormente Atlas lo buscó y Andrés Guardado prefirió quedarse en Europa. Y qué bueno, tomó una buena decisión, ¿no? Y ahora ya se puede decir que busca regresar a su país. Pues ojalá primero que tenga buena actuación en León y después, bueno, que se despida en Atlas. Y también Monterrey, ¿eh? Pero si yo no me equivoco, si yo no me equivoco, cuando en la previo al Mundial de Qatar, cuando, si no recuerdo mal, por favor, cuando el Betis tuvo problemas a la hora de inscribir jugadores porque no le aceptaban las palancas como si le aceptaron al FC Barcelona, Guardado ahí estuvo sin inscribirse hasta pasado el mercado y pasado las primeras jornadas y no estuvo inscrito con el Betis hasta lo dicho que no pasó un tiempo. Y ahí, y ahí, Guardado se puso en contacto con algunos clubes de la Liga Mexicana y Atlas le cerró la puerta. Si no recuerdo mal, si no me equivoco, Atlas le cerró la puerta. Y el grupo Pachuca fue el que le dijo, cuando quieras lo que tú necesites, las puertas están abiertas de los equipos del grupo Pachuca. Sí que es cierto que tú comparas, por ejemplo, Pachuca con León y nada tiene que ver en lo que se le exija a uno y a otro. Y también es cierto que Atlas, económicamente y a nivel de lo que suele hacer en la historia, no era tampoco propicio que Guardado llegase de repente a Atlas. Ojalá que su último año y su retirada sea ahí en el club de sus amores, pero, pero, al parecer no le sentó bien en su día que Atlas le cerrase la puerta cuando no era un momento idóneo para Guardado con el Betis. Y del chícharo no dijimos ni pío, pero ya habrá oportunidad, vamos a la pausa, ganaron los tígeres, volvemos. Debutó como técnico de León el uruguayo Jorge Bava. El León jugó un buen primer tiempo, de hecho, el arquero del conjunto de los tígeres. Hay que recordar que está suspendido Nahuel Guzmán por haber sido expulsado en la final. Pero este muchacho, Carlos Felipe Rodríguez, qué buen partido, qué buen primer tiempo. Y salvó, me parece, al equipo de los tígeres, de lo que pudo haber sido una desventaja importante para irse al descanso. Por supuesto, creo que León se cansó de llegar y si no fuera, bien lo dices, por Carlos Felipe Rodríguez, que hizo, pero un excelente trabajo para mí, el jugador del partido definitivamente. Y te digo algo, este chico, desde que fue refuerzo de los tígeres hace un semestre, las pocas participaciones que ha tenido, justamente también para cubrir a Nahuel, pues ha hecho maravillas. Así que me da mucho gusto que siga trabajando de esta manera. Por cierto, hay que recordar que este portero llegó a ser, en un corto tiempo, pero llegó a ser también jugador de León. Si recordaremos, será el suplente de William. Pero al final, León me gustó mucho cómo jugó. Creo que por ahí este par de ataque con Diente López, con Viñas, excelente. Creo que también Mena por ahí. Y, en fin, todos hicieron muy bien su trabajo. El arquero de Tigres no los dejó. Y ya fue hasta el final, donde Tigres empieza a activar un poquitito su ataque y entran los goles, señores, que por cierto, también por ahí quería parecerse ya y estrenarse Bruneta, y no lo logró. La pelota trabajada, el segundo gol de Tigres y su primera victoria en el torneo. Queremos soluciones, pero también queremos mirar más adelante. No queremos incorporar para que en junio ver qué hacemos con ese jugador, dónde lo ubicamos, dónde lo mandamos, si nosotros lo estamos buscando. Y en caso de utilizar esa plaza de extranjero, que haga la diferencia, no solo a corto plazo, que obviamente es vital, es urgente, sino lo importante es que viene de aquí en mano. Y, bueno, que se empiece a hacer un proyecto a corto, mediano y sobre todo a largo plazo. Entonces, creo que de aquí el futuro, para que sea un proyecto bueno con él, en que se anexe al plantel que ya hay. Y, bueno, demos pasos hacia adelante, si no, de repente uno se adelante y estancarnos, ese tratado, y, bueno, conformar un equipo competitivo hoy, pero sobre todo mañana. Es difícil separar lo que es la derrota, la desazón, con el análisis que podemos llegar a hacer. Coincido con tu compañero, que hay cosas recatables, otras que hay que mejorar, como siempre, como siempre hay que mejorar, y sin duda que vamos a trabajar para hacerlo. La exigencia, él y cada uno de los integrantes del plantel, la exigencia que el ser competitivo, el no darse por vencido, es el ADN del club, y así queremos que nos vean. Entonces, Andrés es el reflejo, 38 años, y sigue vigente, sigue entero, y tiene muchísimo más para dar, de donde, desde el lugar, de donde le toque, no solamente dentro de la cancha, sino también de afuera, cuando le toque estar afuera. Porque también sabemos que tenemos que nosotros tener la capacidad para dosificar las cargas, para que él pueda estar, para que Nico también tenga opciones, porque viene, lo aprieta mucho Nico, lo exige mucho Nico, y eso es muy bueno, porque cuando entra Nico, lo hace muy bien también, y eso hace que el equipo mantenga, o a veces simplemente el nivel. Profe, haz magia, por favor. Venga. Es lo que hay, muchachos, es lo que hay. Bueno, a ver, me parece a mí, me parece a mí, no opiné, pero no me preguntaron, pero voy a opinar. Mezquino, mezquino lo de Tigres en el primer tiempo. Le pasó por encima el león. Y vamos a correr las jugadas, donde, aquí estamos viendo al diente López, centro, y Carlos Felipe Rodríguez, extraordinario. Otra, aquí por derecha, el avión Ramírez, otra vez Carlos Felipe Rodríguez. Centro por derecha del avión, cabezazo de Viñas, otra vez Carlos Felipe Rodríguez. Lo sitió el equipo de Leona Tigres en su propia cancha. Y luego vamos a ver esta jugada. Y estábamos hablando hace un ratito del tema de Fidel Ambriz, ¿no? Claudia, que estabas comentando justamente. Este es Fidel Ambriz. Este que está acá. De aquí va a salir el gol del equipo de León. De esta jugada. La corremos. La pelota va a volver, porque él inicia el ataque. Va a volver la pelota para Ambriz, este que está acá. Corramos la jugada. Corramos la jugada. Ahí viene el cambio de frente. El avión Ramírez. Y aquí quiero poner un poquito de atención para que vean cómo es la jugada. Este es Viñas. ¿Sí? Y este es Mena. ¿Sí? Y aquí en rojo es Pizarro y aquí no. Samir vino a buscar al otro delantero del equipo, al otro volante del equipo de León. Aquí lo estamos viendo. Corramos la jugada y van a ver primero el movimiento, el movimiento que hace, ¿no? Hacia esta zona Mena. Y cómo se va a ir hacia atrás Viñas. Y vean el pelotazo que le tira el diente al segundo poste. Corramos la jugada. Vean que no sé qué quiso hacer aquí Pizarro, no entiendo. Se da vuelta, empieza a mirar la pelota y por este lado Mena solo. Aquí lo estamos viendo. Pelota en el aire, pelota en el aire y vean a Pizarro. El problema, el problema Ceci, sabes que desde mi punto de vista, uno que Mena está solo. Pero principalmente el problema que tuvo la defensa de Tigres fue que estaba pendiente de si era fuera de juego o no era fuera de juego. Cuando una defensa está jugando no puede estar atento a si está fuera de juego o no está fuera de juego el rival. Tiene que defender la zona, tiene que hacerlo bien en marcas al hombre, lo tiene que hacer todo bien. Si no marcas en la zona, marcas al hombre. Pero ni una cosa ni la otra. Si estás atento a si es fuera de juego o no, no estás atento a ningún tipo de forma de defender y ahí te llega el gol. Mena solo. A ver, a ver, Claudio, no sé si igual y nos puedes corregir, ¿no? Pelota en el aire, no puedes perder a tu marca, Claudio, por el amor de Dios. Sí, efectivamente. Sí, bueno, Viñas hace un buen movimiento porque busca ganar en las espaldas. Que le ganó varias pelotas por ciento a Aquino. Y queda con Aquino porque es el más bajito. Pero ahí tenían que comunicarse tanto Pizarro como Aquino para seguir la marca de Mena. O la otra era jugársela también este, el portero Carlos Rodríguez, ¿no? El a lo mejor tratar de adivinar e irse por el balón bombeado, ¿no? Salió muy bombeado y Mena nada más la metió ahí muy fácil. ¿Y si está en buena posición, Mena? No, 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 está en buena posición. No, 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 hay 20 centímetros el pie de Aquino que es el que lo termina habilitando por ciento. Yo nada más digo, yo nada más digo. Ah, bueno. Ah, bueno, también. A ver, vámonos entonces. Vamos a ver ahora los dos goles de Tigres. Ya en el segundo tiempo, por cierto, donde mejora. Me parece, muchachos, no sé si están de acuerdo conmigo. Pelota otra vez con el cerebro, que es este hombre, Carioca. va a descargar con Bruneta, que en esta jugada, Bruneta se vino a esta zona y tiró por el otro lado a Córdoba, que aquí está. Bruneta jugó normalmente tirado al sector izquierdo de arranque, igual vi otro partido. Pero me parece que jugó ahí y de media punta jugó. Y Lainez del otro lado. Y Lainez del otro lado, por cierto. Corramos la jugada, muchachos. Este es Bruneta. De una gira y encuentra, ya estamos viendo aquí, ¿no? Acordo, abriendo los brazos, pidiéndole la pelota. Ahora veamos esto también, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete jugadores de León. Siete jugadores de León. Nadie marca, todo el mundo ve la pelota. No entiendo nada. Mucho trabajo para Bava, por cierto, ¿eh? Corramos la jugada. Córdoba, tiempo y espacio. Para mí, para mí, muchachos, ¿eh? Ojo, esta pelota era de cota. Corramos la jugada. Sí, sí. Para mí, ¿eh? Para mí es error de cota. El disparo es muy lejano y yo coincido contigo. ¿Estás de acuerdo o no? Sí. No sé ustedes, no sé tú, pero como que no recorre, ¿no? Sí, pero Córdoba estaba solo también. O sea, tú a Córdoba no lo puedes dejar solo. ¿Por qué? Porque Córdoba puede estar desaparecido durante todo el partido, que ya lo ha demostrado en más de una ocasión, pero luego el que tiene gol, tiene gol. Y tiene mucha técnica y tiene muchísima calidad en cuanto a golpeo. Entonces, está solo Córdoba que puede lanzar y puede pegarle perfectamente, sin ningún tipo de problemas, cómodamente, y te hace lo que te hace. Pero estoy completamente de acuerdo con Ceci, que ahí Cota pudo hacer algo más, no, mucho más. Eso se lo comió Cota. Pero Córdoba hace un buen movimiento en diagonal, en el espacio ciego, que le llaman. Correcto. La verdad que al diente Lope le cuesta mucho trabajo regresar a defender y no le podía ayudar a Osvaldo Rodríguez por ese lado izquierdo, porque aquí no alargaba la cancha y entonces ese espacio lo ocupa bien Córdoba. Y ahí es donde se da cuenta después Jorge Bava, el entrenador, y termina sacando al diente porque ya les estaban haciendo mucho daño por ahí. Estoy de acuerdo. ¿Para ti, Vero, ese error de Cota? ¿Sabes qué? Fue un zurdazo, fue una bala lo que también se aventó Córdoba. Yo creo que sí fue un muy buen gol de él, que no alcanzó a llegar Cota. Está muy lejos, Vero, está muy lejos. Para mí está lejísimo. Yo creo que sí es un error de Cota. Y luego viene esto, un dolor de cabeza, ¿no? Algo que en el fútbol mexicano pasa siempre. Y vamos a ver la jugada y les voy a marcar, ¿no? ¿Cuántos jugadores de León marcando en zona? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El arquero, siete. En el rebote, ocho. Vean a Pizarro. Este es Pizarro. Pizarro no tiene marca. Porque la zona te da justamente eso. No, no tener marca. Pizarro pica, ¿no? Le pega muy bien Lainez, por cierto, al primer poste. Por supuesto, una jugada trabajada. Pero eso es trabajo, César. Claro, por supuesto. Por supuesto. Ahora tienes que marcar, Jorge. No sea malo, tienes que marcar al hombre. No te puede picar. Mira el pique que pega el tipo y aparece solo. Pero es que era un marcaje en zona. Y es que si vas a marcar en zona, Ceci, acuérdate que marcas la zona y te tienes que cubrir la espalda uno al otro. No, no, sí. Y atacar el balón. No, no, por supuesto. Pero por supuesto, se quedan viendo y Pizarro entra y les gana muy fácil. Y eso yo sé. El único que tenía marca era Gignac, ¿eh? Sí. Y lo vas a ver ahora, Claudia. Gignac estaba marcado al principio de la jugada. Y ahora lo vas a ver. Lo que pasa, efectivamente, como Pizarro no estaba marcado, le pudo poner fácil y en movimiento era ya muy difícil. Y ahora, justamente eso, ahora lo vas a ver. El tema de la marca en zona es que nadie se responsabiliza de nada. Vino en la zona. No, es tuyo, es de aquel. ¿De quién era? De nadie. Corramos la jugada. Ahí está. Ya salió la jugada. Se anticiparon, muchachos. No se anticipen. A ver si la podemos repetir, ¿no? Está apurado, está apurado el productor. Está apurado el productor. Desde que sale el productor. Desde que sale el córner, productor. Ahí va. Vámonos. Ya marqué a Pizarro que es este que está acá. Corramos la jugada. Ahora sí, productor. Pico solo. Pico solo, peinó solo. ¿Quién estaba marcado? Gignac. Vivo con, te digo más, con la plancha del pie. Es cuando, ¿dónde mete la pelota? Muy inteligente. Muy inteligente. El movimiento de Pizarro a primer posto es muy bueno. Venía a muchísima velocidad la pelota. Terminó ganando Tigres, mezquino, primer tiempo. Emparejó en el segundo tiempo. Pero bien. Y se lleva tres puntos muy bien. Pero bien. Y te voy a decir por qué, Ceci. Te voy a decir por qué. Sí. Un equipo que aspira a llegar a finales y a obtener campeonatos, tiene que tener a futbolistas en la banca casi tan buenos como los titulares. Totalmente de acuerdo. Y hoy quedó demostrado con el arquero Rodríguez, que fue fundamental para la victoria de Tigres. Vamos a una pausa y regresamos. Compañeros de Punto Final, los saludamos con muchísimo gusto desde las instalaciones de La Noria, el centro de entrenamiento de la máquina celeste de Cruz Azul. Por la tarde hubo conferencia de prensa con Nacho Riveros y con Ángel Sepúlveda. Nacho Rivero, por supuesto, que también decirlo, va a ser el hombre que lleve el gafete de capitán luego de la salida de Juan Escobar. Al respecto, nos habla el jugador. Con respecto a lo de Juan, el profe ya fue muy claro. Él fue el que buscaba nuevos desafíos. Solo eso te puedo comentar. Y con respecto a la capitanía, para mí es un privilegio. Los chicos estamos todos de acuerdo que en este caso me tocó a mí. Por otra parte, Ángel Sepúlveda también habló de la responsabilidad de meter goles y dijo si le gustaría ser campeón de goleo en este torneo. Creo que lo primero es ayudar al equipo, siempre lo han mencionado. Obviamente tratar de aprovechar esas oportunidades y apuntar a lo más alto. Que si podemos competir por ese liderato de goleo, encantado de la vida para poder ayudar al equipo a sumarle a tres cada partido. La máquina de Cruz Azul seguirá entrenando en la Noria y será el día jueves cuando viajen a la frontera para medirse a los bravos de Ciudad Juárez en partido correspondiente a la fecha número 2 del clausura 2024. Donde, por cierto, estarán buscando su primera victoria del torneo. Para punto final, Fabiola Bravo. Muchísimas gracias, Fabs, este viernes, Juárez contra Cruz Azul, en vivo a través de las pantallas de Fox Deportes. Cecilio de los Santos, empiezo contigo. Le voy a hacer una pregunta a Claudia. Ah, o sea, yo te pregunto algo a ti. Ok, entonces hacemos una cadena. Yo lo hacemos una cadena. Tú, Claudia, Claudio. Claudio, a ver, ok. Pregúntame. A ver, vamos, como en la primaria. Te pregunto. Acuérdate que yo soy el profesor. Sí, profe. ¿Por qué no juega Ángel Sepúlveda y si el Toro Fernández? Bueno, al menos así empezó Cruz Azul. Bueno, ahí te va. ¿Por qué? Ahí te va. Sí. A ver, yo no tengo un centro delantero, tengo a Cambindo como centro delantero y voy a Querétaro a buscar a Sepúlveda. Traigo a Sepúlveda. Sepúlveda termina siendo el goleador del equipo. Hizo siete goles. Siete goles. Y había hecho dos en Querétaro. Había hecho dos en Querétaro, terminó con nueve. Está bien. Termina el torneo y vas por Fernández. Empieza el torneo y Sepúlveda es suplente. No entiendo nada. No, en serio, ¿eh? No, pues yo tampoco. Explícame, explícame a mí, Claudia, cómo es el tema. A ver, desde aquí le mando un mensaje a la pregunta. Yo le pregunto a los aficionados de la máquina porque vamos enlazados, ¿no? Yo le pregunto a Ceci y a mí, pues yo le pregunto a los aficionados de la máquina. Mejor les reclamo y les pido, por favor, que no escuchen a la prensa, que no escuchen a nadie y que animen sin parar. Es un nuevo proyecto, un nuevo director deportivo, un nuevo técnico, nombres nuevos. Los primeros 30 minutos ante Pachuca se vio una de las mejores versiones, imágenes que ha dado la máquina en muchísimo tiempo. Siendo ofensiva, proponiendo, sabiendo perfectamente lo que tenía que hacer. Un equipo trabajado en un proyecto que acaba de iniciar. Obviamente ese gol fue por un fallo individual de Piovi que va a venir perfectamente para que algunos bajen el humo y sientan la humildad y trabajen. Lo mejor, gente de casa, lo mejor que le podía pasar a la máquina es iniciar perdiendo. ¿Para qué? Para que se corrijan los errores a tiempo. Confíen, denle apoyo a este nuevo proyecto porque pinta bien, pinta bien. No nos dejemos influenciar por esta banda de malvados que intentan influenciar en nuestras opiniones. ¡Seamos positivos! Y ahora le pregunto a Claudio. Y ahora le pregunto a Claudio. Claudio, ¿no es bueno que la máquina, además de traer refuerzos a tiempo, no haya traído a nadie para retirarse? No, bueno, la verdad ya vi quién trajo, quién llevó a Martín Anselmi a la máquina, ya mi tocallita creo que fue la que lo puso Martín Anselmi porque la verdad yo el partido que vi contra Pachuca, vi que Pachuca le generó varias ocasiones de gol y muy claras de Salomón Rondón. Y también, a ver, estaban hablando, lo bueno que hizo la temporada pasada Cruz Azul fue el tema de Escobar, ¿no? Bueno, ya salió Escobar. La llegada de Ángel Sepúlveda que terminó como siendo ahí peleando en el goleo individual y resulta que traes, cambias, modificas tu planteamiento porque a Martín Anselmi le gusta jugar el 4-3-3. Entonces, no hay cabida para Ángel Sepúlveda de que juegue ahí de centro delantero. Necesita sentar al Toro Fernández, que el Toro Fernández le salió una fortuna y es buen jugador. A mí me gustaría que jugaran los dos, ¿eh? Que jugaran 4-2-4. 4-4-2. Corren, listo. ¿Y qué le pregunta Salero, Claudio? Es que te toca preguntarme. No rompas el círculo, Magi. Segur, tiene que preguntarle a Vero. Te toca, Ángel. Venga. Me encanta esto. Y ahí tienes, ahí tienes, bueno, a Vero le pregunto, ahí tienes, ahí tienes a Carlos Alcedo, ¿no? Como opción, quita a Piovi o este, por esos errores que comete o qué piensas, Vero. Bien, bien, mi tigre. Bueno, mira, primero que nada y empezando desde donde inició Ceci, yo creo que también, si tú te estás dando cuenta, lo que está haciendo Anselmi es darle prioridad, primero que nada, a sus refuerzos. Y eso lo está demostrando desde que hace también a un lado Escobar, le está haciendo espacio y le está dando esa prioridad primero a sus hijos, ¿no? Que se trajo. Entonces, ya después de esos errores, como el de Piovi, Claudito, yo creo que ahí es donde va a empezar a reaccionar. Porque él sabe perfectamente que ya no tiene tiempo, no tiene un juego más, no tiene un minuto más para hacer errores porque él ya tiene el dedo encima apuntado por la gente. Y sabemos perfectamente desde antes de arrancar el torneo. Entonces, yo creo que esta ya es la reacción para Anselmi de hacer lo que ya la gente y la dirección pide. ¿Sabes cuándo fue la última victoria de Cruz Azul? ¿Cuál? Tornada 15 del torneo anterior contra Juárez. Y va a enfrentar a Juárez este fin de semana. Ah, pues ahí. Ahí viene la revancha. Aquí se corta la cadena. Vamos a la pausa. Vote por su respuesta favorita. Volvemos al punto final. Eventualmente Xavi dejará de ser el técnico del Barcelona, Claudia. Y ahí formado, y me parece que en primera fila, está Rafa Márquez, cuyo equipo, el Barcelona B, juega muy, pero muy bien al fútbol. ¿Has escuchado algo por allá? Juega muy, muy bien al fútbol. Depende porque para gustos colores. Eso es otro debate. Pero lo que sí que es cierto es que si Xavi finalmente le cortan el grifo en el FC Barcelona, que va a ser difícil porque está arropado por Echevarría, que es un hombre que lo llevó a Qatar y es un hombre que a día de hoy mueve los hilos internamente en el Barça más que el propio Laporta, pero eso también es otro tema y es otro debate. Pero si finalmente, efectivamente, Xavi termina mal y lo terminan echando del club, Rafa Márquez es el que apunta a liderar ese primer equipo. ¿Por qué? No por otra cosa. No porque sea el mejor o no el mejor. Porque, lo repito, para gustos colores. Es porque es lo único que hay. Porque el Barça económicamente está mal. Hay un agujero muy grande. No pueden permitirse pagarle a Xavi si lo despiden ni además contratar a otro técnico y van a tirar del filial. Y el filial a día de hoy el que está es Rafa Márquez. Además, ha habido varios movimientos internos que apuntan a que también están reforzando a Rafa Márquez por si Xavi finalmente se va, que esté cubierta en algunas posiciones dentro del cuerpo técnico del mexicano. También hay que decir que en las horas previas al próximo partido que tiene el Barça, en menos de 24 horas, en Copa del Rey, ha bajado Laporta al vestuario. Y hay una reunión que, de hecho, se ha hecho pública, donde aparece Xavi, aparece Laporta, aparece Deco, el director deportivo, y aparecen los futbolistas. Y es como un apoyo del presidente a la continuidad de Xavi. También es cierto en el fútbol que cuando sucede esto, nada pinta bien. Pues acá nos encantaría ver a Rafael Márquez dirigiendo al primer equipo del Barcelona. Bueno, tenemos que hacer una pausa y volvemos para hablar de Monterrey, que empató con River en Dallas ante muy poca gente. ¡Qué pena, caray! ¡Volvemos! Monterrey y River empataron vero a uno en Dallas. Poca gente. Yo esperaba una mayor entrada para ver a dos equipos importantes. Aquí se equivoca el arquero de River, aprovecha Aguirre, y después un buen gol del equipo de los millonarios. El gol de River es un golazo. Aquí estamos viendo donde, claro, que toma la ventaja de esa malísima salida del portero del River. Bien lo estás diciendo. Este es un golazo. Este sí, golazo. Es un golazo. Pero golazo, golazo de este chico, Marcelo Herrera. Oye, pero preocupante eso, ¿no? Lo que dices tú. River, siendo de los mejores equipos de Argentina, rayados, un equipo, la verdad, muy fuerte, con mucha afición. Y estás hablando de Estados Unidos. Va mucha gente a verlos. Y estuvo muy, pero muy leve esta entrada. No me gustó tampoco. Te voy a decir qué pasó. Dicen que hacía frío, pero a mí no me convences con ese argumento tan pobre. Bueno, también te voy a decir qué pasó. Te voy a dar otro argumento. Te doy otro argumento. Por favor. Pero va, no eres la América. Ay, ay. Claudio, dile algo. Y mañana se trabaja. Mañana se trabaja. Pausa, pausa, rápido. Vamos a pausa ya. Afortunadamente no hablamos de la América hoy. Volvemos. ¿Ilusiona la llegada de Guardado y el Chicharito? No. ¿De plano? ¿Qué? O sea. A nosotros sí nos ilusiona. A mí sí me ilusiona. Votaron, votaron. Gracias, Claudio. Gracias, Claudio, querida. Gracias. Gracias, chiquillos. Profeo. Grande. Hasta mañana. Buenas noches. Chao. Que descanse.